Ahora vamos con la más completa información deportiva. En tres semanas será la sexta válida nacional que se estará llevando a cabo en Tunja Boyacá, en la categoría mayores, lo cual es puntable para la selección Colombia, teniendo en cuenta los roles games en Barcelona-España en este año 2019. El grupo se prepara no solo para Barcelona, sino que también en un futuro llegará a ser íconos en el patinaje. La principal meta es poder entrenar por lo menos un patinador y pueda ser el representante del departamento en la competencia que será a nivel nacional con un buen rendimiento que deje en lo alto a Valle del Cauca. Por otro lado, también apuntan al seleccionado nacional, proceso que va por un buen camino. En este momento tenemos tres deportistas en este ranking que están hasta el día de hoy clasificados. ¿Qué tenemos que hacer en esta sexta válida? Ir a ratificar y asegurar la puntuación necesaria para que no nos saquen de este selecto grupo y poder estar en el campeonato selectivo donde se escogerá la selección nacional. Los tres deportistas son Steven Villegas en la categoría mayores, Steven González en la categoría juvenil y la niña Isabela Giraldo también categoría juvenil. Los patinadores también deben hacer sacrificios y un duro entrenamiento para poder conseguir títulos, premios y demás. Y Steven Villegas, campeón mundial en el patinaje, lo sabe a la perfección. El entreno de nosotros consiste de bicicleta, de gimnasio, de ejercicios físicos y pues obviamente el patinaje, pero las anteriores disciplinas que mencioné complementan muy bien este deporte, entonces esto nos ayuda a mejorar cada día. ¿Cuántas horas se entrena para poder ser mejor cada día? Bueno, pues yo me levanto a las 5 casi todos los días a montar bici, a las 9 estoy en mi casa, descanso un rato, a las 3 voy a gimnasio y a las 5 empiezo a patinar. Sin embargo, los patinadores sueñan con tener un respaldo financiero para poder disputar con mucha más comodidad las competencias. No, en este momento el tema son campeonatos acá en Colombia, interclubes y el respaldo realmente de pronto aparece por ahí. Cuando se obtienen logros, lastimosamente, pocas veces aparecen este tipo de ayudas antes de llegar y pues la verdad sería muy gratificante y muy bueno que los patrocinadores, la empresa pública y privada, se fijaran en estos muchachos de tanta proyección. Tenemos un campeón del mundo y muy seguramente con la ayuda de Dios no va a ser el único. Nos gustaría también que las empresas públicas y las empresas privadas se interesaran un poquito más en patinaje, que vieran pues la calidad de deportistas que hay en Tuluá, en el valle, pero pues para que miren y para que nos apoyen a todos nosotros. Ruedas por aquí, ruedas por allá y el patinaje cada vez con más auge en Tuluá.